Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a mi canal, a sencillamente a mi manera. Muchas gracias por estar ahí. Hoy voy a preparar un riquísimo y fresquísimo frappé de sandía. Dado el calor que está haciendo en estos días, pues este delicioso y refrescante frappé viene de maravilla. Un placer para el paladar, os lo aseguro. Solamente con un ingrediente, la sandía, ni más ni menos. En mi caso, le voy a añadir un poquito de azúcar, porque la sandía para mi gusto no está muy dulce. Pero el ingrediente principal, la sandía. Yo en esta cubitera, tengo ya sandía, que la he triturado totalmente. La he puesto líquida y la he metido a congelar. Y en vez de llevar cubitos de hielo, como suelen llevar los frappés, hielo de agua, me refiero. Pues va a llevar hielo ya de lo que es la sandía. Y luego por otro lado, tengo aquí pulpa de sandía. La he triturado un poquito, no mucho. Lleva los trocitos, porque a mi me gusta que se vean los trocitos. Pero eso es al gusto. Y lo único que hay que hacer, pues nada, meter los cubitos en la batidora. Y luego ya después ir añadiendo la pulpa de la sandía y ya dejarlo a vuestro gusto. No tiene más, ni más ni menos. Y veréis que riquísimo y que refrescante y que delicioso está este frappé. Y ya está listo. Delicioso ha quedado. Voy a repartirle el granizado. Delicioso, refrescante, riquísimo. Bueno, ya veis. Mirad que delicia. Y solamente con sandía, ni más ni menos. Y un poquito de azúcar. Espero, amigos, que os haya sido de alguna utilidad esta receta de frappé de sandía. Si os ha gustado el vídeo, por favor, si queréis, compartirlo en vuestras redes sociales. Darle me gusta. Suscribiros. Y si lo hacéis, por favor, activar la campanita. Para que os vayan llegando los diferentes vídeos que voy subiendo. Nos vemos en el próximo vídeo, amigo. Que tengáis un buen día. Gracias por estar ahí.